En relación a la suspensión de labores educativas, que ya lo detalló el Secretario de Educación, quiero señalar que en el Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, hoy hay un día asueto en función de un fin de semana largo. Sin embargo, he recibido instrucciones para que en coordinación con los sindicatos, y en este caso específico el SUSPEC, que nos acompaña aquí el líder, David Martínez Mastache, maestro, gracias por el apoyo. En tal suerte que a partir del miércoles 18 de marzo, y de manera escalonada, en coordinación, repito, con los sindicatos, se estará entrando en receso en la mayor parte de las oficinas del Poder Ejecutivo, de manera escalonada, repito, y en el sector salud, se continuará trabajando con regularidad para enfrentar esta emergencia. Las oficinas recaudadoras funcionarán con un mínimo de personal, que estarán abiertas para los pagos de derechos correspondientes de la ciudadanía. En todos los casos de las instituciones de gobierno, se establecerán guardias necesarias para atender cuestiones básicas, o urgencias, sobre todo con la seguridad pública y la protección civil. Hay que recordar que el gobierno de Guerrero, en sus distintos niveles e instituciones, agrupa más o menos 50 mil trabajadores, sin considerar a los trabajadores de educación, que son otros tantos, 62 mil. De tal suerte que esta medida es importante para efecto de continuar con el plan de sana distancia. Muchas gracias.